La síntesis proviene del acercamiento o el enfoque de la conciencia hacia el paradigma o hacia el arquetipo que en cada etapa le corresponde. Si un ser no tiene síntesis en su vida, quiere decir que está lejos de poder sintonizar aquel arquetipo, aquel paradigma con el cual tiene que trabajar. La síntesis es la capacidad de tener un individuo en cada etapa, porque en cada etapa eso se va profundizando, va avanzando, va creciendo. Es la capacidad que un individuo tiene que tener de retirar lo inservible de su vida. Quiere decir, la síntesis y la simplificación de la existencia no pueden separarse. Son dos caras de una misma moneda. Entonces, la síntesis primero tiene que ser una vivencia para que el individuo comience a avanzar en el silencio y en la atención. Entonces, con la atención puesta en la vida interna, podemos ir encaminándonos hacia un proceso de síntesis, de simplificación. A medida que esa atención hacia la vida interna pasa por un proceso genuino de instalación, entonces, gradualmente, el resultado sería la elevación vibratoria de la mente y del cuerpo emocional. Entonces, el silencio surge de la elevación de los pensamientos. Cuando nosotros tenemos una congestión de pensamientos, un tren de pensamientos que no tiene un mínimo espacio entre uno y otro, no podemos conocer el silencio, porque la dinámica mental responde continuamente a las fuerzas de la materia, a las fuerzas inestables de la materia. Entonces, para que un ser pueda conocer el silencio, tiene que elevar los pensamientos. En la elevación de los pensamientos, la descongestión mental. En la descongestión mental empieza a haber entre pensamiento y pensamiento un espacio ceremonial. Ese espacio ceremonial, donde no hay pensamiento, sí hay sustancia, hay esencia y hay conciencia, pero no hay pensamiento, ahí está la clave del conocimiento del silencio. Lo que no quiere decir que un pensamiento superior no tenga como combustible el silencio. Pero el silencio en el estado más puro, al cual podemos acceder, conocerlo, profundizar, se da en ese momento, donde nuestra mente no está invadida, congestionada, por pensamientos, sobre todo pensamientos que son inestables, materialistas, egoístas. Entonces, ¿por dónde se empieza? Por la atención, por la síntesis, por el silencio. ¿Por dónde se empieza? Por aquello que cada uno tenga como posibilidad evolutiva, porque todos nosotros tenemos una trayectoria evolutiva diferente. Algunos cuando se abre de síntesis, atención y silencio, dicen, no, para mí es más fácil la atención. Otros van a decir, no, 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 yo prefiero el silencio. Otros van a decir, no, yo arranco por la síntesis, voy a ver cómo hago síntesis. Entonces, no hay un, digamos así, un compendio rígido de cómo llegar a eso. Lo importante es entender qué significa cada uno de esos elementos. Teniendo una debida cuenta, sintonizando realmente lo que significa cada uno de los tres elementos, uno va a poder sintonizar la esencia del elemento que, en el plazo inmediato, en la inmediatez, pueda servir para hacer un ensayo de acercamiento a eso. Insisto, hay personas que van a decir, no, yo creo que puedo trabajar primero con la síntesis, otros con el silencio. No, a mí no me cuesta atender, yo puedo concentrar mi atención. El tema es, por ejemplo, en el caso de la atención, ¿a qué está acostumbrado a brindar la atención? A los deseos, a los caprichos, a las ambiciones, a las metas egoístas, a la influencia de las leyes materiales, del psiquismo. Hay personas que tienen una gran capacidad de atender eso. Pero si le dicen, no, mirá, transitoriamente trata de poner la atención a otra cosa. ¿Y a qué cosa? A la vida interna. ¿Y dónde está? ¿Cómo se hace? ¿Dónde está? Dame una pista de cómo se hace. Entonces, vamos a algo que dijimos muchas veces en estas charlas. Para concretar cualquier avance hacia el conocimiento interno, los seres tenemos que tener vocación. Gracias por ver el video.